Si se quiere disfrutar de la cita con sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que desfilarán por las calles de Ceuta la tarde del jueves, es importante recordar ciertas recomendaciones que ofrece el Área de Coordinación de Emergencias y Protección Civil. Todas estas medidas están contenidas en el folleto que se ha publicado y que se puede consultar en la página web de la ciudad. Es especialmente importante tener mucho cuidado con los niños, que deben ir siempre acompañados por un adulto. Para evitar riesgos de pérdida o de quedar atrapado por una carroza, lo recomendable es mantener una distancia de seguridad y evitar que los pequeños salgan corriendo. No se debe permitir que bajen a la calzada a recoger caramelos ya que aunque la cabalgata vaya lenta, pueden sufrir accidentes o incluso ser atropellados. Se recomienda también establecer un punto de reunión para que, en el caso de que el menor se pierda, sepa a qué lugar dirigirse. Si se trata de niños muy pequeños, es aconsejable apuntar un teléfono de contacto y graparlo o coserlo en la ropa. Protección Civil recomienda acudir con antelación suficiente para situarse en lugares del recorrido libres de gran masa de público, evitando aglomeraciones. Finalmente, se advierte también a los ciudadanos que, en el caso de detectar alguna incidencia, se debe informar inmediatamente al personal de seguridad presente o llamar al teléfono de emergencias 112.